Comerciantes de Coatzacoalcos, Veracruz, afectados por la cuesta de enero, ya que han descendido en un buen porcentaje las ventas en sus productos aunado al anterior, las condiciones climatológicas han también sido un factor primordial para que la situación se haya agudizado, pues el público consumidor no acude a los comercios establecidos, a pesar de que durante el mes de diciembre se pudo observar un ligero repunte en la economía del municipio, y para finalizar la presencia de vendedores ambulantes ha ocasionado la competencia desleal, trayendo como consecuencia la baja en las ventas durante los primeros días de este 2010. Después del cierre de diciembre tuvimos afortunadamente un incremento de un 10-12%, más o menos era lo que esperábamos, hubo un buen movimiento a las fiestas decembrinas, fin de año, ahorita sí estamos viendo el mercado muy caído, principalmente por esta onda fría que nos está afectando, pero sentimos que en este momento estamos caminando, no vimos despidos, es muy importante, sigue siendo una plaza donde el personal se sigue manteniendo, es más, seguimos viendo en muchos negocios que solicita personal, eso nos da a nosotros una gran espera. Para TBS Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras Valencia.